El Amo de mi Barrio Oye como dice que hay un ramo de flores que para ti tendré Con flores de fuego nuevo que se las brinda usted Con flores de fuego nuevo que se las brinda usted El Amo de mi Barrio El Amo de mi Barrio Oye como dice que hay un ramo de flores que para ti tendré Con flores de fuego nuevo que se las brinda usted Con flores de fuego nuevo que se las brinda usted Llego el floreo en el puervo de nuevo Llego el floreo en el puervo de nuevo Hay flores, flores y azucenas y amajonas para ti El pueblo nuevo, mi pueblo nuevo ya llegó Llevo el florero a tu vez Cultivo, cultivo una rosa blanca y unión como en enero Hay flores, flores, flores nena, flores nena Para ti mamá El pueblo nuevo, el pueblo nuevo Bueno, y un solo de Congo es a cargo de Raúl Domínguez ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!